Vale, pues empecemos con Soul Tower, ¿vale? Y haremos igual... no sé, ya veré qué haré porque he probado otra demo y una demo pues pasa lo que pasa, ¿vale? No hablo con él porque cada vez que hablo se peta el juego, o sea, me parece... wow, ¿y eso? Vale, a ver, tengo que pasar por aquí, vale, me imagino que los bichos esos me intenta comer, así que... Vale, por ahora el juego parece sencillo, tengo que intentar que los... esos, que no me den ¡Uh! He poseído a este tío, si no, le he poseído ¡Ay va la madre! ¿Puedo usar este? Vale, 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 y también ataco, ¿no? ¡Olé! ¡Qué guapo! ¡Eh, mola! ¡Epa! Ahí está Vale, ¿esto qué es, por cierto? Me parece como almas, tío Me mola, ¿eh? No tiene mucho sonido Eso es todo difícil, tío, mierda, mierda, mierda ¡No! ¡Fantámico! Hostia, que empiezas desde abajo de todo Vale Voy a coger un volador, cabrón Volador cerdo Me han quitado las almas, otra vez Y ahora, ¿por qué hay sonido? O sea, ahora hay sonido, tío ¡Guaya! Ven aquí Es un poco cabrón, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡No me equivoqué, botón! ¡Déjame entrar! ¡Uy, gracias! A ver qué es esto Vale Perfecto Vale, pasamos de pantalla ¿Por qué hay una raya azul ahí? ¡Uy, ¿y esto? ¿Qué es esto? ¡Ah, vale! Con eso compro, ¿no? Vale, vale, vale No sé qué compro O sea, es como Es como un Isaac Y este tipo de juegos ¡Qué interesante! ¡Wow! Vale Me ha intentado matar Vale Una bomba Perfecto Vale Ven aquí Chaval ¡Ejo está bien! Son como fantasmicos Mira, ese tiene escudo ¡Oh, oh! ¿Qué te parece, cabrón? Vale La gota seguro que me mata ¿Me ha dado? ¿O cómo va eso? ¡Quieto! Vale ¿Qué tengo por aquí? Voy a coger esto No sé Ah, no puedo ¿Por qué? Sí, sí puedo Vale Pero empiezo Vale Ahora no empiezo con nada Perfecto ¿A ese se le puede matar? Sí Se le puede matar Perfecto ¿Puedo controlar? No ¡Oh, oh! No puedo controlar a ese Vale A ese no puedo controlar Hay que tener cuidado, ¿eh? Le pillé Le pillé Creo que me ha dado Pero le he pillado Mierda ¡No, no, 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 no! Tengo una vida ¡Tengo una vida! ¡Tengo una vida! ¡Tengo una vida! Vale ¡Uh! ¡Qué susto! Y que este me da Este me salva, ¿no? De un golpe, ¿no? ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Me morí! ¡Ayuda! Me morí ¡Corre, fantamico! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¡Ah! ¿Tengo que poseer a alguien Para no morir ¿O cómo va esto? ¿No? Pues, a ver El juego El juego no está mal, ¿eh? Raro que no haya salido consolas, tío Vale ¿Por qué, tío? Ah, vale Que os rompen las... Vale Soy tonto, tío Mierda, mierda ¡Ole, ahí! Vale ¡Ojo! Dame esas 20 Dame esas 3 ¿Qué tienes? Dame tú también esas 3 Y nos pasamos de largo A ver Necesitamos Es que no sé lo que dan, tío Esto me imagino que me da una vida más Y esto no sé lo que hace Vamos a coger... ¡Wow! Podemos coger las 3 ¡Qué buena! El juego está muy entretenido, ¿eh? Fuera de historias No sé qué he hecho ahí Me he comido el bicho de la nada Como a ese Vale A ver Vale Te quiero a ti Vale Gracias Gracias Me hace gracia porque parece un jabalí de estos Vale No puedo pasar por ahí Vale Gracias Vale Ese por uno Por uno me dejo Es que no sé si... Mierda 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 Vale Una vida más Oh, he cogido todo otra vez, ¿eh? ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! Estoy cogiendo el tranquillo Vale Y ahora empiezo con un mierdas este Mierda seca Vaya, hombre ¡Oh, oh! Les he matado los dos a la B ¡Qué buena, tío! Soy un pro Un pro de la vida A ver ¡No! Me equivoqué a botón ¡Oh, que explotan! Vale Te voy a ponerse Vale Mierda ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, por favor, por favor! Vale Ya tengo 25 Tira Tira por aquí Joder, tu madre Ahora te vas, me te vas Oye, el juego está Muy entretenido Mierda, 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 mierda ¡Papá! Hostia, que no esperaba ese salto ¡No, no, 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 no! ¡Que me hay, que me hay, que me hay! Ven aquí, cabrón Oye Ojo Buah, tengo que andar con mil ojos No quiero morirme ahora ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Fantasmico! Ojo, tío Empieza desde abajo del todo, tío No vale Mierda Vaya ¡Qué contrariedad! Vamos a hacer una buena, ¿eh? Vamos a concentrarme, pero bien Vale, ese yo no lo necesito Así que Vamos a ir con este Vamos a intentar coger todo lo que podamos Ir bien Vale A ver si lo he podido matar Tenemos 12 ya Tres Más Vale Ven aquí Perfecto Ay, hombre Es que tienen que ir para abajo todo el rato Hostia, lo que le he hecho, tú Le he matado ¿Eso qué es? No sé lo que era Eh, un alma más, ¿no? Pues muy buena, tú Me ha venido esa Le he matado, ¿no? ¿Cómo lo he hecho? Bueno, es igual Vaya, hombre Le ha costado cogerle, ¿eh? Venga ¿Cuándo he terminado la pantallita, hijo? Alma de Dios Mierda Es que Esto Un poco complicado, ¿eh? Mierda, mierda Hijo de tu cota Vale Venga, pasamos pantalla 47 He conseguido 47 cosas Venga Quiero esto Esto Y esto Venga Más vida Está guapito el juego, ¿eh? Esto para echar unas partiditas buenas ¿Eh? Lo tenéis a 2 euros Y si no queréis Podéis pagar como no podéis pagar Lo digo porque Son de estas cosas que Podéis invertir en la gente O O O no hace falta, vamos Que No os obligan, ¿eh? Ojo, ya me han dado dos veces, tío Qué cagada Eh, ahora andan 4, ¿no? Buah No quiero morir Mierda, mierda, mierda Bueno, hombre Es que Ho, 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 ho Venga Vuela, amigo mío Mierda Venga, hombre ¿Qué pasa aquí? Joder Qué buena ha tenido Jo, jo 88, tío Tengo 88, va Aquí me compro De todo Mira, ya tengo 4 vidas A ver Me quedo atascado en la tercera Parte todo el rato Tengo que ir con cuidado Si voy con cuidado ¿Vale? Vale Eso No me veo Siempre me pasa eso, tío Hostia, mierda Venga Hay que conseguir Todas estas cosas Vaya, por Dios No, no, no Por favor Que la cago Vale Normal que eso No sé si eso ha contado Como que me ha dado Vale Venga No, tío No te caigas Dale, 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 dale Vale, a ver Sí ¿Esto qué es? ¡No! No Hostia, chaval Qué suerte he tenido Hostia, chaval Qué suerte he tenido Venga ya Más vida Y todavía me sobra Buah, me sobran almas, tío Me sobran Buah, esto ya parece complicado, eh ¿Este tú qué haces? ¡Oh, qué buena! Buah, este es la hostia Me he enamorado de este, tío Del ojo Me he enamorado de este Me ha dado Creo que me ha dado encima, eh Es mi cabrón Tío, para arriba Qué perro, tío Toma ya Tío, cómo puedo ser tan pro No sé cuánta vida tengo, eh No me he visto cuánta vida tenía No sé cuánta vida tenía Pero me he arriesgado la hostia Venga ahí Venga, ahora, 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 ahora Por favor Ciento cincuenta Venga, pavo, ya No, no hablo contigo Porque te me vas a petar Si me vas a petar Te verás ¿Habrá, habrá Pantalla final? ¡Oh, jefe, tú! ¡Oh, oh! Le pillé No, 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 no Toma ya Venga Lo he matado, ¿no? ¡Sí, lo he matado! ¡Lo he hecho! Y así termina el juego, gente No sé qué es esto Pero, vale Esto me imagino que sea Una especie de créditos Así que Pues nada, gente Esto es Soul Tower Eh Me ha gustado Me ha gustado Reduciré A ver, hago un corte Cada vez que vea Que me han matado De seguidamente Es un No es una demo, ¿vale? Es un juego completo Pero son dos euritos Bueno, son dos euritos Es que si Si digamos tuviera más Más pantallas Más torres Tres jefes Como mucho No sé Me ha gustado Me ha gustado el juego O sea, ha sido entretenidillo Ya digo Lo tenéis A dos euritos O podéis Cogerlo gratis Una falta que paguéis ¿Vale? Esto simplemente Pues son gente Que hace juegos Y igual tienen suerte Los pilla a alguien Y oye Puede estar bien Pues nada Mis felios y felinas Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos Hasta la próxima Adiós Tres jefes Tres jefes Tres jefes Tres jefes